Yo soy Bianca Aguirre, en este quinto y último episodio de García Luna, La Caída, analizaremos lo que puede enfrentar el exfuncionario mexicano de cara al juicio que se espera en la corte de Brooklyn en Nueva York. En una política de Estado, el bien superior es la nación, la sociedad, las familias, por encima de intereses particulares o de grupo. La directora del semanario Z, Adela Navarro, así como el periodista del diario Nueva York, Jesús García, nos ayudarán a entender el alcance real que puede tener el proceso. La primera duda es, ¿por qué García Luna es juzgado en los Estados Unidos y no en nuestro país? Bueno, porque en México lo que impera es la impunidad, en muchos sentidos, para la criminalidad organizada principalmente y para la clase política también. Entonces, no sabemos por qué no fue detenido en México. Sin embargo, sabemos que sí hay carpetas de investigación, porque en el 2020, en diciembre del 2020, la embajada de México en los Estados Unidos solicitó oficialmente la extradición de Genaro García Luna hacia este país. Una de las cosas importantes a entender sobre la persecución de narcotraficantes en los Estados Unidos es que el gobierno estadounidense y, bueno, el Congreso estableció leyes para justamente perseguir porque no confían mucho en las leyes de otros países, particularmente de América Latina. Aunque ha cambiado, digamos, esa percepción en México, digamos, todavía no confían al 100%, digamos, en la persecución o que se pueda perseguir a estos líderes del crimen organizado. Entonces, las leyes permiten que estos personajes que hayan tenido cierta, sus actuaciones hayan tenido una influencia o una actuación directa en los Estados Unidos, los puedan perseguir, tengan jurisdicción justamente para perseguirlos. No especificaron, al menos no lo hicieron público, los delitos por los cuales se le investiga a García Luna en México. Lo único que sabemos es que en el 2019, bueno, a partir de las menciones de Genaro García Luna en el juicio contra el Chapo Guzmán, que se llevó también en los Estados Unidos, particularmente del narcotraficante preso en aquel país, apodado el Rey Zambada, que habría dicho que él le entregó sobornos millonarios a García Luna, la unidad de inteligencia financiera que en ese entonces encabezaba Santiago Nieto, le congeló cuentas, le congeló cuentas a él, a su esposa, a otras personas, por manejos discrecionales de dineros y también del gobierno de la República, ha dicho que encontraron algunos depósitos de instituciones de gobierno hacia empresas ligadas a Genaro García Luna. A Genaro García Luna no es que apenas lo empiecen a investigar hace dos o tres años o cuatro años, no, o sea, es un proceso de investigación que las autoridades en Estados Unidos ya tenían en alerta y que empezaron a ver carpeta. Entonces, hacen una investigación previa durante más, durante casi diez años, y entonces es cuando dicen tenemos elementos suficientes para poder ejecutar justamente, no solamente la orden de detención, sino si se detiene en México la orden de extradición. No fue necesaria orden de extradición, porque hay que recordar que Genaro García Luna, después de que dejó el gobierno mexicano, él ya quería sentarse en los Estados Unidos. México tiene un acuerdo de extradición con los Estados Unidos, país que reconoce a personajes de la importancia de García Luna como piezas clave cuando afectan su seguridad interior. Para ello se realizan investigaciones por décadas. ¿Qué se puede esperar de dicho litigio? Lo estaban señalando por conspiración. Es algo que pueden demostrar muy fácilmente, a diferencia del delito como tal, es decir, que traficó con droga, eso ya es distinto. O sea, la forma de presentar la acusación y de fincarla demuestra, bueno, establece cuáles son los tipos de pruebas y cómo deben los fiscales de demostrar lo que están acusando. Entonces hubo esta primera acusación, sin embargo, cuando fue detenido, ya se generó una segunda acusación que fue liberada por un jurado especial. Y bueno, ahí ya se hizo una... a mí me parece que es muy interesante este acusado de cuatro cosas particularmente. Dos de ellas son muy similares porque es conspiración para traficar cocaína hacia los Estados Unidos, para distribuir cocaína. Nuevamente destaco el aspecto de conspiración, porque hay una acusación también que tiene que ver con el tráfico como tal, pero la más fuerte, digamos, es conspiración y que implica también muchísimos años de prisión. Pero la más importante es la acusación por dirigir un grupo criminal durante un largo periodo de tiempo. Es la misma acusación que enfrentó Joaquín el Chapo Guzmán Loera y por la cual fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años de prisión. Entonces, la acusación es básicamente la misma, no hay diferencia en el sentido de que uno fuera uno funcionario público. La acusación es básicamente la misma, liderar un cártel de la droga, básicamente. Y la otra acusación es por haberle mentido a las autoridades federales de que no había cometido ningún delito y que, bueno, que era una persona honorable para obtener la ciudadanía de los Estados Unidos. Bueno, primero la Green Card y luego la ciudadanía de los Estados Unidos. Eso es un delito federal también. Pues podría pasar lo que sucedió con los narcotraficantes, que como ejemplo Benjamín Arellano o el propio Joaquín Guzmán o otros narcotraficantes del cártel de Sinaloa que han llegado a acuerdos con la Fiscalía General, con la Fiscalía de los Estados Unidos para llevar un proceso, convertirse a lo mejor en informantes de otro proceso y poder aminorar sus penas, ¿no? Porque esa es otra cuestión. Tienes, por ejemplo, el caso de Benjamín Arellano, que es un criminal que fue capo o cabeza del cártel Arellano Félix durante más de 20 años, que estuvo delinquiendo en México durante esos 20 años, asesinando, traficando drogas, secuestrando, extorsionando, y que llega a los Estados Unidos y le dan una pírrica pena de 22 años de prisión. Eso sí, lo culminan a pagar una multa de 100 millones de dólares, dinero producto del narcotráfico y del crimen organizado. Es evidente que muchos de los capos de la droga que llegan a los Estados Unidos hacen acuerdos con la Fiscalía para quitarse la cadena perpetua en algunos casos, como es el caso de Edgar Valdés Villarreal, que es también ciudadano norteamericano. Entonces, ¿qué podríamos esperar? Pues que se haga algo de justicia en los Estados Unidos sobre un funcionario que fue en México y cuyos delitos los cometió supuestamente, si así lo determina el juicio, en suelo nacional, en México. El juicio empieza el 17 de enero, pero todavía de aquí al 17 de enero hay muchas posibilidades de que Género García Luna decida cambiar su posición y decir sí, me declaro culpable, pero bajo ciertas condiciones. Eso le da ciertas condiciones. Los fiscales siempre dicen, no, nunca tenemos tales condiciones. Siempre hay condiciones, porque ningún acusado va a decidir, digamos, ir directamente a prisión durante un periodo, porque en su caso no podría ser un periodo corto de tiempo. O sea, tiene que tener algo de ganancia. O sea, no puede nada más decir si me declaro culpable y ya, gracias. No, sí, tiene que haber un proceso interesante ahí. Entonces, eso todavía podría decidirlo. Sí, incluso podría decidirlo durante el juicio. Es decir, a ver, en el último momento, después de evaluación, el acusado ha determinado que se declara culpable, se suspende el juicio y, pues bueno, lo que sigue. ¿Qué puede ser? No sabemos. Por eso, muchas entrevistas me han preguntado, ¿pero qué podría entregar el Género García Luna? Yo nada más voy a decir algo. Género García Luna tiene conocimiento de los procesos de investigación, de la relación con Estados Unidos, con varias agencias de la, bueno, de la DEA, del FBI, con investigaciones especiales. Conoce muy bien el teje y maneje, aunque ha cambiado evidentemente en los últimos años, digamos, los cárteles no han cambiado tanto en cuanto al liderazgo ni la forma en que se mueven para poder, por ejemplo, ubicar a ciertos líderes de cárteles que pueden ser prioridad para los Estados Unidos, señalar a otros funcionarios del gobierno mexicano que puedan, que todavía estén, por ejemplo, operando o que operaron durante un tiempo y que sean interesantes para las autoridades estadounidenses. Como parte del proceso previo al juicio, se determinó que la lista de todas las personas que actuarán como juzgado, así como el total de pruebas, podrían ser entregadas a la defensa de García Luna hasta 24 horas antes de comenzar las audiencias judiciales, con la idea de que no sean coaccionadas y hasta para proteger su seguridad. Las expectativas sobre lo que se podrá observar durante el juicio son grandes. Pero sin duda una pregunta que está en el aire es si García Luna podría entregar información de personajes muy relevantes, incluso del expresidente Felipe Calderón. De acuerdo a lo que hemos visto, no creo que sea así. Hemos visto que hay una impunidad y acuerdos entre la misma clase política. Vaya Rosario Robles estuvo encarcelada mucho tiempo por el tema de la estafa maestra que se da en el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto o el propio ejemplo de Lozoya que ha dicho que lo hará pero no lo hace, de implicar a exsecretarios de Estado o al propio presidente Enrique Peña Nieto en este entramado de Odebrecht. Entonces no ha habido, o el propio Javier Duarte, gobernador de Veracruz, que también se esperaba que pudiera presentar en sus declaraciones argumentos, testimonios que involucraran a otra parte de la clase política mexicana. Igual con otros exgobernadores que han sido también del Partido Acción Nacional que fueron detenidos en su momento como Guillermo Padrés de Sonora y no ha sido así. Entonces creo que también entre la clase política como en la clase criminal hay pactos de impunidad, hay pactos entre gobiernos, entre gobiernos y ex gobiernos, entre sus sucesores y quienes les antecedieron. Y creo que en esa misma dinámica irá el caso de García Luna que por cierto siempre se ha dicho inocente. Y el presidente Calderón las pocas declaraciones que ha hecho al respecto pues ha también declarado que no tenía conocimiento, que no estaba tan inmiscuido en esos temas que involucran a García Luna que pues el caso Florence Cacés, el caso Rápido y Furioso, los contratos amañados del sistema federal penitenciario o incluso la adquisición de este programa Espía Pegasus. Entonces son muchos temas que deberían investigarse en México y no esperar a que un exfuncionario como García Luna delatara a sus cómplices en la esfera gubernamental, sino con investigación ministerial apropiada llegar a ellos también. Me preguntan siempre, ¿tú crees que podría ser que entregar a Felipe Calderón? No puedo responder eso porque evidentemente dependerá mucho de la negociación que él llegue. Ahora, dicen, bueno, es que Felipe Calderón tuvo que haber sabido porque fue el periodo, digamos, más fuerte donde tuvo más poder García Luna, tuvo que haber sabido la operación que tenía. Bueno, suena bastante lógico. El tema es cómo lo demostramos. O sea, eso es lo más importante. Yo puedo hacer muchas teorías, pero a mí no me gusta hacer tantas teorías porque al final cuando llegas a la tribunal es cuando pones sobre la mesa lo que tienes realmente de prueba. Allá no hay vuelta de hoja de cómo hacerte porque importa muy poco lo que pueda decir un testigo si no tienes una prueba para conectar sobre ese dicho del testigo. Si tienes un video que muestre que el presidente estuvo en una de las reuniones donde García Luna habló sobre las relaciones con los cárteles de la droga, bueno, eso es diferente. A lo mejor lo ven de una manera distinta, pero es muy importante establecer que haya pruebas suficientes para llegar a ese nivel. En el caso de Santiago Nieto, en la investigación que hizo la UIF en diciembre del 2019, dijo que él informó públicamente que había detectado una triangulación, transferencias de recursos económicos desde dependencias públicas a cuentas de García Luna por entre 2.000 y 3.000 millones de pesos. No sabemos de dónde salió ese dinero, a dónde fue a parar ese dinero porque no hay más que información sobre las investigaciones. De hecho, no sabemos si esta investigación de la UIF porque desde entonces había una discrepancia y una distancia entre la UIF y la Fiscalía General de la República a cargo de Jerez Manero. Entonces, no sabemos siquiera si la Fiscalía siguió esta investigación y si efectivamente se ha comprobado que esos 2.000 a 3.000 millones de pesos salieron del erario y fueron a parar empresas de García Luna. Tampoco sabemos los sobornos del crimen organizado a cuánto ascienden. Por ahora, solo resta esperar el rumbo que tome el juicio en contra de García Luna. Esperamos que con todos estos elementos que le mostramos a lo largo de estos cinco episodios, usted pueda tener un mejor entendimiento de la trascendencia y relevancia del caso. Es importante entender por qué ahora un ex servidor público se encuentra en el banquillo de los acusados, sobre todo por cargos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Informarse para analizar, analizar para entender, entender para no repetir. Soy Bianca Aguirre y esto fue García Luna, La Caída. El bien superior es el país, es la ciudad mexicana y lo que mantiene y me da fortaleza personal es eso, es que yo no percibo ser diputado ni ser senador ni ser gobernador, es que México tenga mejores condiciones de la comunidad. Gracias.